Agradezco que nos tome la llamada el doctor Luis Bonserrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Luis, buenos días, antes que nada. Buenos días, ¿cómo estás? Luis, tu comentario sobre el paquete económico que ayer se presentó en el Congreso. Mira, se presentó con una reducción del gasto no programable, es decir, a ver, déjame decirte, hay un déficit, se mantiene un déficit alto de alrededor de 600 mil millones de pesos y esto nos lleva a una necesidad de financiamiento adicional todavía de casi tres puntos del PIB. El superávit primario, que era lo que estábamos esperando que creciera de manera importante, es el déficit sin los intereses de la deuda. Va a ser apenas de 0.4% del PIB, cuando lo que requeriríamos es prácticamente cuatro veces eso para que la deuda no se incremente como proporción del PIB. Entonces, pues es un ajuste en el gasto corriente, pero muy insuficiente para poder compensar el incremento en el pago de intereses de la deuda y las participaciones. Y eso es lo que explica que no se pueda lograr el superávit que requerimos para no incrementar la deuda de manera significativa. Así es, Luis Fonserrada, muy buenos días. Te saluda con mucho gusto a Marce Peda. Y en efecto, una de las medidas que se tomaron es hacer recortes en prácticamente todas las secretarías del Estado, obviamente unas más que otras, entre ellas la Secretaría de Educación Pública, entre ellas también Pemex, que se va a ver afectada ante estos recortes. Pero también esto, por otro lado, al menos así lo dijo el presidente, no va a impactar en la subida de impuestos. ¿Cómo se analiza estas dos contradicciones? Pues mira, hay un incremento en la recaudación ligero, sí hay un incremento en la recaudación. La verdad es que lo que impide que se reduzca más el gasto total son los compromisos en pensiones y en pago de intereses de la deuda. Entonces, esto te limita realmente las posibilidades de margen, ¿no? Que son renglones que se incrementan de manera importante. En la secretaría, pues sí va a haber una afectación, sobre todo en la parte de inversión pública. Ese renglón se reduce en un gasto de capital que se llama en más de 200 mil millones de pesos. Así que no veremos un incremento importante de inversión pública y de infraestructura. De hecho, veremos una reducción con respecto al año anterior. Luis Monserrada, escuchando lo que dijiste, entonces, ¿habría sido necesario un mayor recorte para no poner en riesgo el asunto de la deuda, ¿no? Que siga creciendo la deuda pública. Efectivamente, requeriríamos haberlo incrementado ese recorte probablemente en otro punto del PIB, en otros 200 mil millones de pesos, lo que evidentemente marca, pues, un ajuste muy fuerte. No se dio, esperemos que en el Congreso se lleve a cabo alguna ajuste adicional. ¿Cómo va a impactar esto a la sociedad de a pie? ¿A los millones de mexicanos que trabajan diario, que se desplazan en transporte público? Mira, el crecimiento seguirá siendo similar al de este año. Nosotros esperamos que de todas maneras haya un incremento en el empleo y si mantenemos la inflación baja, un mantenimiento de la capacidad del poder adquisitivo. Así que, en principio, el gasto público no debería estar afectando. Correcto, Luis Fonserrada. Sí, perdón, perdón, concluye. Sí, 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 solamente darnos gracias por la participación y estaremos en contacto. Así es, Luis, siempre tu participación es muy importante para nosotros por tu análisis y profundidad de los temas, estos temas tan complejos, pero siempre importantes para toda la sociedad mexicana. Gracias por estar con nosotros en México al Día. Al contrario, buenos días. Un fuerte abrazo.